La Orquesta y Coro Agrupación Lírica Ciudad de Teruel les va a ofrecer este concierto. Coro de Vendedoras y Coro de Beatas, ambas de La Zarzuela La Alegría de la Huerta, con texto de Enrique García Álvarez y Antonio Paso, y música del madrileño Federico Chueca. Recibamos con un aplauso a nuestro director Jorge García Estucho. ¡Gracias! 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 Señora, reina de los cielos, virgen venturada por la santa tradición, Escucha el cantico amoroso y mándanos tu gracia con tu bendición. ¡Gracias! 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 De los cielos, virgen ventureros de la provincia sea, y le damos lo que hicimos. Somos las pegadas de la Fuenza Cristina que asomita la voz conquistiana o rey y donde escuchamos sonríes y ardentas los tantos testimonios de Padre José que con sus palabras nos expresan bollosa los sonríos que nos han dicho yo soy perezao, mientras los velamos cuatro calcetitos que me tomo la razón conmigo y brinco, conmigo y rosario y por las mañanas a la entidad y al armozando, pido en mi dedos que me conserve cansadita y colorada como estoy y que botella los arrebatos y de los mozitos que hay en el corazón para que al terreno me diga le digo a cumplirlo de azar y a dos mañanas a la lucha con sus pantalitas y su colegio y su choricito de robo de cerdo que si es piratico lo sabe mejor y cuando regreso de la fuerza antiga que me ha de pecados hecho de las muestras y con los cantantos, la mano de los niños que hay que machacarnos con el amarrigite no nos sacas a que las muatros son y hay que prepararse para la procesión no nos detenamos con la salomé que es una cotorra de buen valor salmame, 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 salmame salmame, 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 sal Gracias.